Acá agarré un machito de antílope No es muy lindo pero, linda apertura tiene El tiro fue acá, trae el codillo Ah, lindo Lo habré tirado 200 metros, bueno Los fusiles dejé porque Llegué al fondo contra el Don Bravo Acá quedó Pensé que me venía sin nada, pero bueno Suerte, porque agarré este lindo machito Un saludo para los muchachos de mi aventura Saludos